Muy buenas noches, querido público de MC Reyes, estamos terminando pues la lucha semifinal en Jaula con un muy muy triste resultado con la pérdida de la cabellera de Ángel Dost, de igual forma pues un poco de castigo por ambas facciones de los Chilangos Perros y de MC, aquí pueden ver los resultados, como terminaron estos dos grandes gladiadores, cuéntenos sus impresiones de esta lucha hermanos, por favor. No fue una lucha nada, nada fácil, como lo puedes ver, hoy no nos llevamos la victoria, pero si la satisfacción de que le dejamos un buen sabor de boca a toda la fusión, aquí demostramos que los Chilangos si nos damos en la madre, como debe de ser, no nos andamos con niñería. Y como caballeros, este messenger, no se rajan, cumplen las apuestas y pueden con esto y más. Traemos la encomienda, cantar bandera de MC Reyes, y así es, y si tiene que costar sangre, lo pagaremos. Por esto hemos preparado, lamentablemente hoy no nos llevamos la victoria, pero sí, el agrado del público. Ya tienen el boca a boca y se va uniendo a puro Chilangos Perros. Exacto, una pelea, una pelea, pero no la guerra. ¿Podemos esperar más? ¿Esto se va a quedar así? Cuéntenos qué viene para el próximo 2023. Claro que no, para el siguiente año, aquí en MC Reyes, vamos a demostrar que puro Chilango Perros tiene más de lo que ha demostrado en esta arena. Ahora, 2023 va a ser el año de puro Chilango Perros. Arriba los Chilangos, señores, Chilangos. Su fama seguirá creciendo, señores. Arriba los Chilangos Perros, nueva generación. ¡Chilangos! 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 ¡Chilangos!